¿Cuáles son las circunstancias que nos promovieron a incorporar a capital externo, a la familia, a PERSAN, fueron que necesitábamos una reordinación del capital para poder llevar a cabo el plan de expansión que teníamos en mente. Más allá del simple aporte financiero necesitábamos un cambio de mentalidad tanto en el capital como en la gestión. Teníamos un plan muy ambicioso, queríamos incluso multiplicar por dos en los siguientes dos, tres, cinco años y fue logrado gracias a esa reordenación del capital y de la gestión.